José, ¿cuánto vas a aprender, José? Hola, chicos, ¿cuánto es un nuevo video? Hoy vamos a jugar a... Ah, a jugar a... A Nebulus, ¿verdad? Sí. ¿Y? ¿Yo y...? Sí, José. ¿Y tu skin de qué es? Es fácil. ¿Y te gusta? Sí. Te gusta, es fácil. No, porque yo te la puse. Yo te la puse, José. Sí, gracias. Gracias. A ver... A ver, fíjate cuál es mi skin después. No sé si nos podemos encontrar, ¿verdad? A ver, a ver, a ver si te encuentras, José. Pero, conces un poco más de volumen. ¡Uh! ¡No! ¡No, la concha, Lola! ¡No, mamahuevo! ¿Mamahuevo? Sí, es una nueva frase. José, tratando de decir una mala palabra, ¿no? ¿Muchas, José? Porque ya casi... ¿Ya casi no te imaginas que no hay una demanda por... ¿Por qué llevas malas palabras? ¿En qué parte del mapa está vos? Nada, ¿no te imaginas que no dijiste malas palabras a vos? En Brazzly. No, otra vez que le decís malas palabras a... ¿A dónde? A ver, ¿en qué parte del mapa está vos? Con... ¡Leto! A ver, al lado de... ¿Ya está al lado de quién? ¡José! ¡No tengo nada, José, por favor! ¿Dónde está José? A ver, yo te busco mientras... Y además te puedo oír también... A ver, ahí está Vector. A ver, ¿dónde estarás? Me voy abajo yo también. Ahí está, creo que estoy medio cerca, ¿verdad? ¿De qué dolor sos vos? No, 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 José, no! No... ¿Ahora? Me he comido por niño rata. Pero, José, voy a expectar, José, voy a expectar. No, me gusta. Expectá, expectá, José, dale. No, no me gusta. José, dale, dale. A ver, José, así es el juego, José. No, no me gusta. Ok. Mamá me win. Decí. No. Ah. Mamá me win, mamá me win. Es un truco, ¿verdad? Oh. ¡No! Mamá huevo, de vuelta. ¡José, no te comí el esquí! ¡José! No, no te lo voy a venir más ahora, José. ¿Cómo? No te lo voy a venir más, José. Ah, te quedas con el skin de pizza ahora. José. Ah, te vas a quedar con el skin de pizza, José. Bueno, es bueno, es de coapita. Sí, bueno, ok. Pero yo te lo voy a poner, por favor. No sé. Ya. Rechazó antes mi regalo, vos. Ha rechazado mi regalo, vos, José. Mal agradecido. Sí, pero a mí no me gusta, pa' que... Ah, entonces, ah, ¿te gusta el Sonic? Bueno, para bros, no te pongo una de Sonic. Porque yo veo que a vos te gustan muchos hackers, vos. Mira, encima he visto una vez, vos una vez hackeando. ¿Vos una vez hackeando? ¿Eh? A vueltas. Dun, 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 dun. Como es la canción? Vete, ahí está, jonas. Pero, ¿cómo que puedes? Voy a espetar. Dije que puedes espetar, vos también. ¡Ay, mira tú, ¿qué pasó? El de... José dale, aprende a jugar, José, ve que es verdad que termine, José dale De vuelta, bueno chicos, ahí vamos de vuelta José, José Ahí está, solo te voy a morir, solo te voy a morir cuando sos chiquito La mejor opción Ahí va, ahí va Ahí vamos de vuelta Vamos chicos, vamos a jugar Sí, estamos acá Nebulo, sí Si quieren y terminé la grabación para que sepas Ay, me está pareciendo un ojo, me está pareciendo un ojo Es un ojo, es un ovni Un ovni, eso que secuestra a la gente Y que está pareciendo últimamente mucho en la vida real ¿Qué es eso, mentira? No sé, aún lo dicen El truputación El trupetante, guachín No, no, pensé que era mirada, guachín En fin, nadie me esperaba, me comía el ojo, José José, ten cuidado, José, ten cuidado, por favor A ver, a ver, a ver Ah, creo que ya sé dónde está vos ¡Eh, mira, viste, se quiere! Se parece a la que vos tenías, ¿verdad? Pero animada Ah, ya sé dónde está vos, José Corre, José, corre, separete, separete Ay, mamá ¿Por qué aparece mamá Mamá Mewin? No sé A ver, ¿qué se dice mamá Mewin? No No, José Ahí está No, José, hazlos arriba vos Ahí te busco, José, muchas Oye, vos comete ¿Eh? Y qué voy a comer Bueno, me sé que dijiste que vinieras a comer ¿Qué tamaño sos, José? ¿Chiquito o grande? Grande Mirá, damos, sí, ¿verdad lo que hice? Ah, no, tuve más grande ¿Y vos cómo sabés? Ni siquiera sabés fumar Ahí está, ahí te encontré, José, mira Ay, ya lo voy a comer Pero te voy a comer en hielo Bueno ¿Cómo decías? ¿Cómo te decías? No, decía Eh, José, cuidado, casi te como una bolita Me he matado a comer ¿Eh? ¿Cómo que yo, tía? ¿Cómo que vos me ibas a comerme? No, este A ver, a ver, a ver Voy a triputar este, mirá Mirá cómo es cara que puso No, 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 no Vos mataron ¿Cómo? No importa, el coiris La chantega de mí Por eso te hiciste la grande tan rápido, guachín ¿No? Sí Mirá, ahí tiene una skin de galleta Encontré el sol El sol Matado, cariño, rata Ya, dice que esto se basa en algo Este juego Y no es solamente Ah, ah, ah 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 Justo pachemos helado No, no No fallé ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué pujé? Oh, perdón Es que este tucho es un poco difícil de diferenciar Porque hay otro que es medio igual que a vos José ¿Qué pensabas? ¿Qué va a ser? ¿Cuánto te dije? ¿Para atilar? Oh Bueno, ok Es que pensé que tienes Yo pensé que estaba chiquito Tal vez también Uh, mirá que Mirá, ahí encontró algo Muy horrible Y lo desperdició Más como Como Ah Cuidado Te lo dije Ah, arriba tiene un portal Morado Que te puede transportar No José, cuidado 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 José Tenés que aprender a tirar la bola José, esa bola que vos tenés Que vos escupís ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Cómo son? A ver, hacés una A ver ¿Cuál? ¡Guro! ¡Ay, Dios! Chamaco Agarraste los portales Que me estoy encerrando Me están encerrando con portales Mamá No, José Mamá Me win Me win Sí Yo quiero me win Yo del Yo José ¿Dotaste algo raro? Sí ¿Qué dotaste? No estoy tan Más grande Que el sol ¿Qué será? ¿Qué será? No sé Yo te he encerrado Un millón de portales No puedo No puedo Debo hacer nada Me estoy encerrado con portales Mamá huevos No No No, estoy tan chiquito ¿Vos? Usá tu power up Usá tu power up No ¿Vos sabés? No estoy tan chiquito No, mamá Me win No, no, no No, no No No, no No, no Yo me estoy en cuenta Morí, José me está matando me está matando me está matando pero no voy a conocer me voy a conocer me voy a conocer me voy a conocer ah esa la voy a conocer es que te incutaba eso si uno intenta conocer perdón José perdón José perdón José bueno pero este pero este no supone que es todo contra todos bueno yo le gané bueno yo le gané una vez yo estoy satisfecho yo entonces me importaba mira este me copio la skin de Andy, mirá José, mirá ahora vos es la skin de Portal ay no, no, José, mirá tu es tu skin es tu antiguo skin, sos vos, José no sos vos, se llama enigma y vos te llamabas José vos ah, sí, es internet, José mamá, mamá, me win, sí mamá, me win ¿estabas bien José? sí bueno, ¿con todo son una vez que yo haya ganado? no, solo que falta, esta remera está súper grande sí, pero cada vez se hace más chiquito, más enanito, más chamaquito decir más chamaquito ahora voy a comerme a uno yo y a mí en el caso casi me comen, guachín a mí nadie, a mí nadie me come porque yo puedo matar el jefe yo quiero ah, el cual más grande es si yo, el más grande es coma digo, no, 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 si, si, si lo comen, el más grande es porque cada rato sube uno a cada rato uuuh, portal no ay, mirá, me lo robó alguien o me exploté alguien te explotó si, me morí bueno, me lo toca espetar bueno, ok pero a mí no llegan una vez cuando se ya cuando se ya mirá, acá tú y yo mirá ahora te voy a espetar, José a ver, voy a espetar, ¿sabes? no, digo, no, me comoqué no, estoy la panza de pulsar, creo hola José, ¿todo bien? hola José, ¿todo bien? ¿quién es más grande de todos? no, José, el más grande de todos está encima mira, mira, estoy la panza de pulsar, mira ah, mira, este es loco que yo maté una vez mira, este es robó la skin este, mira este es robó la skin, mira este es robó la skin eee, 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 eee mira, ese, ¿viste? enigma te robó la skin, ¿viste? la skin de antes ¿muchas? no ya de tu fan no sé es tu fan y este vacile él no sé es tu fan no sé si se puso tus esquinas antes es tu fan no sé qué te pareció eso si tu fan no era si tu fan yo le vi te puso una cara viste es tu fan creo es tu fan no lo voy a petar si es ese ese es ahí enigma creo que es tu fan no sé si me te ha pasado un video también en el que parecía como Jurassic Park creo Jurassic Park como se diga ahora vamos a esperar que hacer yo voy a esperar que hacer yo sé que una gente va a pensar que esto se va verdad lo que no saben leer lo que no saben leer van a pensar que esto se va verdad ahí está ahí está vos José eso es un gran don de vos creo que ya somos quienes se le ha ganado verdad su casi te hemos casi te explotado sé uy cuidado que cada vez se va a hacer más complicado verdad cada vez se va a hacer más complicado para que sepas no se explotó enigma y este explotó enigma un minuto tiene una bomba aquí se la va a tirar ahí se mataba al lado tuyo no se la tiró se la tiró a bots no se explotó el otro mamame wew yo estoy documentando lo que está pasando hoy hoy José se comió enigma no digo no todavía sigue vivo todavía sigue vivo todavía sigue vivo no te lo tiró a vos tu fan te lo tiró a vos creo uy no te te cuento a comer José ¿cómo es? ¡No, no, 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 no! ¿Qué es la signora ese? ¡Todo, bro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Casi te comí tufán, José! ¡Sigue vivo todavía tufán! ¡No, no, no! ¡Miré, miré! ¡Me como todo! ¿Y tufán? No sé El último que queda era tu fan, no sé Y realmente el último que queda era tu fan No, no, este es mi parte favorita del video ahora ¿Cuándo te comes a tu fan? Me mataron ¿Por qué será? Por niño grata Ah, ¿por qué es un niño grata? No sé No, 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 no Este era el parte favorita del video Ah, acá no me comí, mira ¿Cómo te llamas? Tu fan, el que se llamaba Enigma Me mataron Ah, tú casi te confundó con Enigma otra vez José, bueno, voy a tener que acostumbrarme al nuevo José y al nuevo Enigma ¿Verdad? Al Enigma de este universo ¿No te harás? Te copié la esquina antes Yo creo que tu fan ¿Te imaginas que es tu fan? ¿De qué te parecía eso? ¿Qué no sé? ¿Vos le haces eso? ¿Vos? Sí, yo comete Ah, no puedo Yo tengo una bola granuta Ahí te voy a comer algo encima Uh ¡Vos! ¡Vos! ¿Eh? ¿Qué me dijiste vos? ¿Qué me dijiste otra vez? ¿Eh? No dije nada ¿Y qué? ¿Rocas es? ¿Cómo se dice? ¿El club 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 Espectá tu fan Bueno, igualmente está muerto, entonces no pasa nada igualmente Igualmente no pasa nada igualmente Entonces no pasa nada porque tampoco estabas jugando a un vos tampoco, ¿verdad? Entonces no pasa nada ¿No te vas vendido? Me jodito Yo por no ser muerto pensé que eres a morir vos ¿Verdad? Bien, mi teta No te da miedo, carajo, sí, mira José, no le tocó aquí el botón, José ¿Verdad? Voy a apetar No, se apetaron a mí Es más grande, espéjate, espéjate el más grande Ahí está ¿Qué es el más grande? El pavo ¿Eh? El pavo ese El pavo ¿Te quedas sin pavo, ¿real? No, no es de yo, ¿cuál soy yo? Ah, no sé ¿Vos con mi nombre? Pues no pasa nada igualmente Eh, este está en la pajo, ah Se quedó en la pajo todavía este guachín Te como, Víctor Ya veo que me estás expectando, José Yo te estoy expectando Sí, no, sos No, yo no te pegué No, mamá, me casi me come ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? A ver, dice un nombre A ver, dice un nombre ¿Qué? Este de ahí Ese que está al lado mío ¿Qué va a quedar? Una cebra, una cebra ¿Cómo está este, pues, para el matado? Peppa, píjate No No, no, mi portal Mamá, me voy bien, me voy bien No, 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 no No, 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 no Cometete pavo Sí, a mí te comete pavo, guachín Pavo, pito Papada Mamá, me voy bien Hicí mamá, me voy Mamá, me voy No, comete ¿Qué pasó? No, comete José, se contó Eh, broco Uy, uy, uy Le pasó la bomba La cebra Ah, sí Me lo como, me lo como, guachín Me lo como, me lo como Vamos, si quieres jugar Mientras esperamos, chavosé Si quieres jugar ¿Qué juguemos? José, depende de qué juguemos ¿Invadir? ¿O Calamar? ¿Eh? Sí Mamá, me voy bien Es más grande de todo ¿Quién es más grande de todo? Tú Uy, me sale un grumento, guachín No, no puedo obtener su poder José, que sepas que también puede obtener el poder de alguien cuando lo matás No, 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 no José, que sepas que tiene una cosa, José ¿Viste cualquier povera que tenía el que mataste vos en el juguete? Sí Bueno, vos podés obtener su poder, literalmente, cuando lo jugás No, no todavía El poder que tenía, ¿viste el povera? Sí Que tenga, vas a obtener vos cuando lo matés Un huevo Quiero comer Ah, no, pues Cabeza de huevo, sí Cabeza de huevo Cabeza de huevo, sí, José Cabeza de huevo, sí, José Ah, 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 eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no No, voy a morir José, voy a morir Ganó silicón José José, José, ¿ya reportaste de vuelta? Sí, me mataste Dime, ni mi intentivo a que, a que empezara la grabación o sea vos No No Uy Hola, enigma ¿Qué es José? ¿Qué es el enigma? ¿Es que te copió la skin, doctoras? Matado ¿Qué? ¿Por qué te, te, qué? ¿Qué vos, es que? No, es quien, era mi skin No, es quien, él Me mataste, hijo ¿Eh? Me mataste, hijo Bueno, ¿qué? Hijo, usted tiene un dinero Pues voy a comprarme una cerveza a alguien Pero sí, pero sí, pero sí Pero es que no fuera que era Pero con todavía no era chino Con todavía no era chino Chino Homero chino No, 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 no Este es para Homero chino Se murió solo Hola Hola ¿Está la comisía Homero? Hola ¿Está la comisía? No, 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 no Oh, no Oh, no Oh, no Más grande que yo Y sí Oh, no Más grande que yo Así no es como yo lo dije Mamma, me win Sí, hijita, sí Sí ¡Helo! Yum, 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 yum ¡Bee, bee, 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 bee Misterioso Yo no sé qué conté José, encontré un poco, ¿verdad? Misterioso José ¿Te puse una cuestión? Sí ¿Eh? Sí Mira, mira, ¿todavía quieres continuar con la serie de... ... ¿Todavía no, sí? ¿Vos, sí, sí, no? Sí ¿Todavía sí, tú, estoy así vivo, todavía? Bueno, espera ¿Lo continuamos? ¿Lo continuamos mañana o hoy? Hoy ¿Hoy? ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué no vamos a comer? Bueno, vamos a hacer esto todo en un solo día Todo en un día, ¿qué? ¿Y desde el principio o no nos quedamos? No nos quedamos Bueno, entonces vamos a hacer que rec... ¡Ay, yo no me maté, estoy ahí abajo! ¡Ah, no me di cuenta que será vos! ¡Ya estaba pensando que ir ahí! Es que me cuenta mucho, me cuenta mucho costumbre de nuevo, José ¡Eh, José, vuelta, sea amarillo, de vuelta, ¿viste? ¿Eh? Ah, tu... tu costumbre amarillo ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh, Tommy! ¡Oh, Tommy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vos cómeme este antes que lo comí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Te como? ¿Te da en venganza? ¡Sí! ¡Voy a matar a este pequeñito, está ahí! ¿Dónde está? ¡Está al lado de mí! ¡Ah, ya sé! ¡Llega, al lado a comer, José, que tengo cuidado! ¡Ah! ¡Cómo, baby! ¿Le da ese sí? ¡Sí! ¡Sí! No le encuentro, José! ¡Uh! Ahí es el carro que lo encontré, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿El portal? ¿El portal? Sí. Está detectado. Come, 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 come. No lo veo. Se fue a un portal, desgraciado. El desgraciado se metió a un portal. Como niño de rata, creo. Sí. El desgraciado se metió a un portal. Escapó como una rata. De mierda. Mirá, ¿viste ese que estaba ahí? Mirá, se escapó por un portal como una rata. ¿Viste esa rata que se escapó? Come, come, come. Mirá, se escapó como una rata, ¿viste? ¿Viste José? No, 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 no. Fua, casi me mata. No, 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 no. No sé en dónde voy a aparecer. Entonces, voy a aparecer en cualquier parte aleatoria. Casi flotó José. Casi me mató. No, 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 no. José, me robaste el portal. Está apagado. No. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué me comí?